Todavía no estamos recuperando ese golpe que fue el descenso al IAB, pero siempre hay segundas oportunidades y nosotros venimos con una segunda oportunidad a seguir. Como dije y he dado en toda la conferencia, el crecimiento de Nicaragua en cuanto a fútbol ha sido grande porque los jóvenes han empujado muy fuerte a los mayores y los mayores tienen una capacidad bastante buena físicamente y la parte mental se ha trabajado muy bien, hay un staff de gente que se ha preocupado mucho de que a cada uno no le falte absolutamente nada en la parte física, en la parte nutricional, en la parte mental. Entonces creo que vamos a empezar como terminamos el torneo pasado, el RACI en mi pasado. Y eso lógicamente que nos tiene que llenar de ese entusiasmo para volver a repetir lo que ya hicimos. Si lo hicimos una vez podemos hacerlo nuevamente.